muy buenas tardes mis queridos hermanos en cristo quiero hacerles una invitación a rezar el santo rosario el próximo sábado a las cinco y media de la tarde en la la comunidad de la parroquia de santa luisa nos vamos a reunir ahí perdón en el área del estacionamiento este donde está la escuela ahí donde hicimos en algunas ocasiones las misas al aire libre entonces es una invitación para que recemos el rosario a las cinco y media rezamos el rosario y terminamos de reserva rosario y de ahí vamos a la celebración de la santa lisa es una invitación para que todos ustedes tengan esta esta relación con la comunidad empiecen a crecer en sus lazos y obviamente promover la oración en el hogar con ustedes mismos primero con su familia con sus hijos este dedicar este tiempo a la intercesión de maría este acompañar a conocer a esta mujer tan extraordinaria la hija de 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 este de nuestro señor jesucristo el hijo de dios verdad entonces este como como podemos nosotros relacionarnos con esta santidad con esta mujer tan llena de gracia y que a través de la historia de la iglesia católica ya se ha manifestado por la gracia de dios y nos intercede siempre como una buena madre eso es lo que hacemos este la tercera de maría está llegar a las casas de cada uno de nosotros y este para qué pues para tratar de ayudar a nuestros hijos en depresión en alcoholismo en drogas ustedes saben prostitución abusos violencia flojera desorden todo este pecados que 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 ya ya tienen pecados tenemos pecados por colección entonces vamos a luchar pero primero en mi corazón este mujer este hombre ustedes esposos y luego transmitirse a los hijos todos los días llueve tráner relampague entonces una invitación muy sabrosa el inmaculado corazón de maría a rezar el santo rosario este sábado a las cinco y media de la tarde en el estacionamiento en el área de donde está la puerta principal de la escuela de la parroquia de santa luisa que dios les bendiga en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y y